Al menos 60 personas murieron en Tanzania después de que un camión transportador de combustible explotó en la región de Morogoro, a unos 200 kilómetros de la capital. Otras 70 personas resultaron quemadas críticamente mientras intentaban extraer el combustible que salía de la cisterna del camión, así lo dio a conocer Stephen Kepwe, comisionado regional de Morogoro. El funcionario dijo que en el lugar, tanto rescatistas como soldados de la Fuerza de Defensa Popular de Tanzania estuvieron salvaguardando la vida de las víctimas afectadas para llevarlas al Hospital Regional de la localidad y al Hospital Nacional Mujimbili y así pudieran recibir tratamiento especializado. El número de muertes podría aumentar a medida de que algunas de ellas resultaron gravemente afectadas por el fuego. Con información de la oficina en Dar es Salaam, Tanzania, Noticias Xinhua. ¡Gracias!